La UFD Virtual está conformada por las áreas de finanzas, servicios escolares, producción, call center, diseño curricular, diseño instruccional, diseño gráfico, administración de plataforma y la coordinación de tutores y asesores. Para mayor comodidad de los estudiantes, hemos diseñado una plataforma educativa accesible para navegar rápida y fácilmente, poniendo al alcance la información y los recursos necesarios para el aprendizaje con un solo clic. Nuestra plataforma está diseñada con sólidos fundamentos didácticos que han sido previamente experimentados en entornos reales y demostrando mejorar la eficacia en los procesos de aprendizaje. La experiencia dentro de la UFD ha sido maravillosa, ya que aún con la distancia que nos separa de Pachuca, puedo seguir con mis estudios universitarios. La plataforma es muy sencilla y fácil de manipular. Aún me permite obtener el conocimiento claro y conciso. Y estoy muy feliz y contento de cursar la universidad virtual. Actualmente, contamos con las maestrías en ciencias del deporte, fisioterapia y medicina del deporte, las licenciaturas en administración, ciencias de la comunicación y ciencias del deporte, así como bachillerato virtual de la UFD. Todos nuestros programas con calidad y gran flexibilidad para estudiar en el lugar y horario más conveniente, desde cualquier parte del mundo, utilizando algún dispositivo electrónico las 24 horas del día, los 365 días del año. El trabajo de la UFD virtual va más allá, así que el compromiso con la sociedad y la educación persisten. Por tal motivo, la oferta se extiende a cursos como la especialidad en el trabajo de arqueros, planificación del entrenamiento, psicología del deporte y diplomados en tanatología, así como en planeación de programas y recreación para niños y adolescentes. Y nosotros, en la parte de las capacitaciones, es como si fuera una parte híbrida, es como si tuvieran de forma presencial, porque la forma en que realizamos los contenidos, hacen que metodológicamente los alumnos se vean beneficiados, en todo sentido. Tenemos como meta, traspasar los límites de la distancia y llegar a más lugares de nuestro país, como lo son las ciudades de León, Mérida y Zacatecas. Gracias al trabajo en equipo, el uso de nuevas plataformas y eficientes herramientas tecnológicas, hemos logrado hacer realidad con éxito la UFD virtual. Si te gustó este video, dale compartir aquí, te juro que te amo.